En condiciones adversas y riesgosas caminan ciudadanos por la zona del mercado central. En calles aledañas se complican más por la intransitable calle Diego Hurtado de Mendoza que presenta baches y aguas negras, por lo que automovilistas circulan a vuelta de rueda. En la Feliciano Radilla está cerrada por la instalación de puestos de comerciantes afectados por el incendio de la nave mayor. Y si le sumamos las banquetas llenas de basura, esto fue lo que opinaron los ciudadanos. Va uno arriesgando que lo pasen a traer un carro o algo, porque está ocupada siempre la banqueta. Se puede caminar porque una que está en un motonal de basura y si hay hojas de lámina te puedes cortar. Y no, pues es un poquito ya, pues que estábamos antes, ¿verdad? Y la banqueta está llena de basura, ¿no? Y si no te haces un lado del carro hoy en día te pasa a traer, más la persona de la tercera edad. Con este tráfico horrible, basura, tráfico y aquí cuidadito le pasas a tocar algo a alguno de los comerciantes porque ya te están matando, la verdad. Pero del tráfico está horroroso. Ahorita a lo mejor probablemente ya baje, pero la verdad no, no se puede ni caminar. Pues la verdad un poco complicado porque luego están los carros, luego los semáforos no sirven. Y aparte un chico de gente se atraviesa, de allá para acá, los diablitos, es muy difícil transitarla. La calle 16 de septiembre, que estuvo cerrada por un tiempo por obras que se estaban realizando, hoy nuevamente se abre a la circulación. Sin embargo, se ve afectado el paso ya que los automovilistas y comerciantes se estacionan en el carril de circulación, refirió el policía vial Oscar Madrigal. Al estar cerrado las personas estaban acostumbradas a estacionarse a orilla del camellón. Hoy hacemos la invitación a toda la ciudadanía que acude al mercado central que evite estacionarse en esa área ya que pues sería motivo de sanción y pues no queremos causar molestias a la persona multándolas, ¿verdad? Con imágenes de Edwin Zárate, Cristian Núñez, RTG Noticias. Gracias. 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 Gracias.